para nosotros es algo importante por la calificación de edu interés de PIB empezando a estabilizar y empezar a bajar y estamos de acuerdo con la cifra que el gobierno publicó el año pasado que la necesidad sería alrededor de dos puntos de PIB entonces tenemos que ver la propuesta del gobierno para realmente tener una idea de la estrategia del gobierno en términos de una reforma claro que nosotros no sabemos, solamente sabemos lo que ustedes han mencionado que ellos van a introducir algo y tenemos que ver lo que ellos dicen claro que nosotros estamos calificando la capacidad de la voluntad del gobierno para pagar sus deudas a tiempo y cuanto más deuda tiene, tanto más riesgo tiene también antes de la pandemia el gobierno tuvo dos reformas importantes en la agenda una fue una reforma laboral y la otra fue una reforma pensional yo pienso que estos son importantes, todavía pueden ayudar en el lado de crecimiento y el lado de equidad hay varias cosas que el gobierno puede hacer puede proponer una reforma que da 2% de PIB en un solo año yo no he visto eso en casi ningún país eso es muy difícil Colombia tiene una larga historia de reformas tributarias pero nunca llegando al 2% pienso pero hay otra forma de hacerlo es tal vez tener una reforma que tiene un impacto sobre dos o tres años por ejemplo empezando el año que viene con 1% o tal vez un poco menos y incrementando hasta llegar a dos o dos y medio en 2023 o 2024 por ejemplo eso puede ser riesgoso por los países emergentes entonces yo pienso que se puede hacerlo pero podría tener un impacto negativo con flujo de capital presiones sobre el tipo de cambio presiones entonces por inflación entonces en ese sentido puede ser negativo no estoy diciendo que no puedan pero tiene un riesgo claro que puede ser un poquito positivo en el sentido de que la venta de activos implica menos necesidades de financiamiento por el gobierno entonces con eso la deuda en términos de PIB no va a subir tanto pero eso es un tipo de estrategia fuente de la venta de activos pero eso es una opción es un tipo de estrategia de la venta de activos y luego y luego y luego